hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y acá está el inunderclap estrellado ok y se supone que debería salir de acá y listo hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo estamos en propósitos cruzados ah no está en toda la máxima resolución que debería estar después lo miraré acá hay una nave del inunderclap necesito tu escopeta ay no es muerto a ver hacia donde toca ir hacia allá bueno menos y si que es que no es para ok pero no menos no tengo esa casa demasiado peligroso aquí hay uno que me funcione bueno allí hay uno ok es un ultra, uno menos otro menos granadas y acá hay una escopeta prefiero la escopeta y un lanzacohetes pero acá en ese espacio es tan pequeñito no es buena idea es muy mala idea así que vamos a avanzar por acá donde está control terminado se pone vuelo ay ya hay ay ya hay uy no ay ya se devuélvate yo se que sirve un montón esta arma pero creo que es mejor llevar esta uno menos otro menos ¿dónde estarán? otro, otro, otro corre 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 ay sal ah tu tienes una escopeta que es mía toma se me fueron todas las municiones de escopeta que me estaba no 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 menos ah sale a volar la escopeta muy bien, muy bien acabas de dejar una gran cantidad de munición que salió a volar excelente todo es muy bueno para eso necesitando munición ajá listo no es buena idea no señor dice que se ve por acá o bajar o subir creo que es subir se pone divertido muy divertido porque hay que llegar hasta el final vamos tú al final de este capítulo llevamos 5 minutos de grabación y donde estoy donde estoy esto no es bueno no permitiremos que los flot consuman nuestra soldad sana que conviertan suma caridad en otro control terminado no ningún enemigo ha podido resistir jamás los flot también fracasarán por lo menos por lo menos por lo menos si se vuelve molesto así que mejor eh encargarnos de ellos ya peleando con los slots otro menos otro menos no esto casi no le hacen nada es comparado con el el otro rifle este no le hace absolutamente nada listo muy bien a ver si podemos recaer más munición por acá listo 1872 estamos bien necesitamos mate ay no 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 que hiciste vamos a buscar alguna cosa por acá esperamos no morir estoy peleando ahí así que vamos a activar el primer puente de luz infrarroja ok ay no por qué por qué un enemigo ha podido resistir jamás nuestro bueno si sirve pero entonces carabina covenan si por qué a ver el primero vamos a tener que avanzar y no escucho nada ah ah me caí otra vez a ver si es charlatán ahí Listo Tenemos que llegar a la nave del Covenant Vamos a tener que avanzar rápidamente Un puente mientras se agarran ahí Salta, 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 vamos a avanzar Uno menos Y avancemos Ay no, es que hay mucho tiempo ahí Tengo que avanzar más allá Tengo que avanzar Tengo que avanzar más allá Tengo que avanzar más allá No, 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 no. Lo primero es que se demora mucho en cargar el puente Vamos Desargámonos de los drones Curiosamente hay un personaje que también en Yards of War se llama Drones, que son neos blanquitos Listo Entremos acá para recargar la energía del escudo Muy bien Bueno Ahí salen tantos Listo, recarga, avanza Ay dios, ¿por qué? Vamos Rápido Listo Rápido Listo Uy casi que no Vamos a lanzar por acá Bueno, ya tenemos control terminado ahí, entonces es mucho más fácil por ese lado Como si estuvieras en tu casa Ay dios Vamos a liberar si hay por acá munición Sería genial liberar munición por acá No hay Se está infectado Lleno de escuelas Entonces, ¿por dónde? Igual se están agarrando ahí, sonyotas Bueno, lo pasan muy bien Bueno, lo pasan muy bien Bueno, lo pasan muy bien Bueno, avanza, avanza, avanza Mejor Mejor Correr uno, luchar Y vivir Ya, ya, ya Vamos bien, vamos bien Super bien por este lado Si sigamos avanzando Apenas estamos con survival horror pareciendo Si parece eso No Todo aquel que se apresa del miedo escuche Oye El problema Ay no Enorme piedad Esta parte de la torre es muchos sistemas de seguridad Uff Eso no es bueno Todo aquel que se apresa del miedo escuche A ver a ver si podemos encontrar otra vez la escopeta por acá Control terminado Bueno, ya estamos en punto de control, está bien La escopeta Vale Parecería ser como una especie de bioma o jardín o algo así Listo, ya hicimos control Los controles están terminados Ya tenemos espada Aunque No sé si nos den otro punto descargado No terminamos Listo, uno menos Vamos Uhhh Vamos a mirar si hay una escopeta por acá Que habíamos dejado por estos lados Si efectivamente la dejamos acá Que buen municio para esta Además que no hay por acá Solo tenemos una Y está todo oscuro Vamos a encontrar alguna por acá Si es mejor llevarla a la linterna Para encender Me encuentro más Granadas Y esto No hay más Esto Creía que me llevaría esto No está Ah, horrible esto Ah, no es buena idea No es buena idea Es malísima idea Acá apunta cuerpo a cuerpo granada Listo Mira por acá Todo está Prefiero todo bien iluminado Acá se está Ay que horrible Infección Infección Descargado Terminado Otro más Listo Listo Muy bien Listo Otro menos Otro menos ¿Alguien más quiere Desafiar mi autoridad? Porque nadie más Listo 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 Granadas Muy bien Ay nosotros no son molestos No molesten Listo Bajaron los escudos Pero espere Me recargo Para poder seguir avanzando Vamos a revisar Por acá Munición Estamos bien ¿Por dónde bajé? Ah si ya Por acá Un sensor en marcha Ok Si Acabo de encontrar un Un sensor bastante raro Holográfico Y Un mayor instinto Es oprimirlo Acá se viene Algo interesante Entonces toca avanzar A toda velocidad Se pone feo No Hacia dónde toca avanzar ¿Listo? Corre, corre, corre No le interesan sus peleas territoriales Corre, corre Ah Ya casi llegaba al otro lado Bueno A tocar acabar con todos Unos Aún menos Aún menos Aún menos Aún menos Aún menos No hay nada Uy no Tocan entrar con otro tipo de actitud Actito positiva Dentro de este sitio A ver qué Hola ¿Cómo estás? Ayayay Bueno Hicieron volar A ver Vamos 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 Abre, 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 abre Ah Estoy a punto de llegar Ya va a faltar a poco Listo Muy bien A ver Fuera ultra Ah No No Están veniendo acá No Toca seguir avanzando Porque quieran Detrás mío Entonces Tengo dos opciones O seguir corriendo Santificado Ignacio Ajá Fuera ¿Vara por ahí? Sí Aparentemente Sí Pero es que No sé Pra dónde más посad no iva ¡Suscríbete! 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 ¿¡Por qué no se abre?! Ya por fin se abrió Esto hay que avanzar o avanzar Sigamos Creo que ese era el objetivo Esa era la manera de pasarlo Dejar que se agreguen unos con otros Cargando, terminando Y así podíamos pasar mucho más fácil Eso no lo sabía Así que sigamos avanzando Por aquí A ver Repitamos una vez más Con más emoción Me acabo de suicidar Esta es la última parte de la misión Así que a ver No puedo retrasar más la secuencia de lanzamiento Es siguiente asesor te llevará directo a conducta De prisa Listo Avancemos por acá Tenemos que llegar a la nave Pues si Esa es la única manera de poderlo pasar Porque si no hay que Ahí me hubiera quedado por lo menos una media hora Repitamos otra vez Con más emoción Listo Sabía que el Covenant Estaba especializado En reutilizar Tecnología de los porrones Pero es que Tenemos que sergan ahí Igual se van a pagar Y acá se pone Chevere Llegamos Pensé que era más difícil De lo que esperaba Listo Se lanzó ya El Fefe Maestro Llegará a la nave Por el Runeer Llega Creo que a tiempo Llega Y cae como un concho De pulumas No lo acabe con verdad Si sabes que no podrás cumplirlas Y finalmente Después regresa Y listo Salió la nave Forer Runeer Por ahí Ok ¿Qué es ese lugar Donde los consejeros Debían ver La consagración Del icono El comienzo Del gran viaje Tengo que entrar Suba pues Quisidor Sé una forma De atravesar Esas puertas Él sabe Él es un currán Técnico De puertas Tocó no mi pata Ahora ¿Para dónde Tocó ir? Ok Acá Vamos Ahora Se pone divertido Ay No me empuje Por favor Vamos Delicante Matos Necesanos Los moteros Ay me agrae eso Otro A ver La inteligencia artificial de este juego es interesante Muy inteligente Especialmente cuando Debenían ir separados El otro Lo empuja Vamos Tú puedes Dispara Ahí está Vamos Uno menos Otro se le voló el casco ¿Por qué Vuela en el casco? El otro Lo empuja ¿Por qué andan empujones? A los empujones Vamos 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 A ver Esto Divertido Muy bien Mi aliado Me acaba De derribar Muy bien Vamos Un menos Ok Ok Está Muy bien Está Muy bien Ah Esto Vamos Que Sería Bueno Ah Sacó A la izquierda Contra Ellos No Un Broke Menos Vamos 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 Quita Quita Esto Va a ser Difícil Ay ¿Por qué Se meto Por allá Vamos Vamos Avanza No Puedes ir Yendo Avanza 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 ah que bonito me tocó ahí solito para destruir el tanque excelente ahora vamos a llevarnos a este gracias por donar tu vehículo a la causa feliz y a la rebelión gracias ataca el cuerpo a cuerpo toma bueno menos vamos a ver dónde toca avanzar otro menos está muy divertido caza al pato el pato peludo no tiene inflamación no pero bueno entonces cómo sería esto por acá listo ok ok porque sale volando uno menos listo eso está va a estar un poco más fácil por lo que veo eso que estamos en el hueco aunque llegue al momento uno menos no 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 entiendo por qué en este juego no puede disparar a la a el los como es que se llama eso algo así como los ametallos de no 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 es como es posible eso vamos avanzando este ya está a punto de morir el vehículo que es que estallamos esto por ahí que está molestando uuuuuh bonito que bien ya está bien acá no no esto no 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 ni 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 ¡Ay no! ¡Madre bestia! ¡Madre bestia! ¡Activate! ¡Lento! ¡Bloquísimo! ¡A ver! ¡Toma muchacho! ¡No puedes ganar un tanque! ¡Listo! ¡Avanza! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¿Listo? No menos... ¡Ah! ¡Ah! Control terminado ya está. Control terminado ya está. Control terminado ya está. ¡Toma! No nada. ¡Ah! 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 ¡Qué pasará, inquisidor! ¡Ah! 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 ¡Buen disparo! ¡Listo! Granada, reaprovisionarnos acá. Y viene lo bueno. Lo interesante es... Parece mucho a la primera misión de... ¡Oh! 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 Voy a bajar hasta acá. ¡Ah! ¡Ah! Ya lo contenemos en el siguiente. Ya falta poco para terminarlo. ¡Ah! ¡Si les gustó por favor apóyelo con la manito arriba! ¡Uy! Estoy que me estiro acá. ¡Ay! ¡Ay! Manito arriba. ¡Ah! Suscríbanse para más capítulos de este y otros juegos. Obviamente voy a seguir subiendo... Voy a terminarlo y después empezaré a subir el multijugador. Estoy... Estoy hablando como si fuera un juego nuevo, ¿no? Este es un juego más viejo que... Que... La moda de andar a pie. Entonces Lea en la descripción En la parte de abajo Últimamente en este canal estoy haciendo Algunos cambios de contenido Entonces no se preocupen Van a haber más contenido de este juego Dejalo uno, no creo No sé Ahí entonces Nos veremos en un próximo video Creo que voy a seguir jugando La siguiente parte de este video Hasta llegar al final Entonces nos veremos Así que adiós, chao